El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y Él, imponiéndole las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que Él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron detenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo, También tengo que anunciar el reino de Dios a las otras ciudades. Pues para eso he venido. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, ayer estábamos con Jesús en la sinagoga donde había curado a un enfermo, un endemoniado y que con su palabra hizo que saliera el demonio. Todos se quedaron maravillados y decían, Habla con autoridad. Los demonios hablaron. Decían, ¿Qué quieres de nosotros? Ya sé que eres el santo de Dios. Has venido a destruirnos. Y Él dijo, cállate y sal de Él. Saliendo de la sinagoga, se fue a la casa de Pedro. Cuando llega, la suegra de Pedro está enferma. Bueno, ¿Y qué hace la suegra de Pedro ahí en su casa? Seguramente que era una mujer viuda. Porque de lo contrario estaría con su esposo. Las viudas siempre quedaban desprotegidas. Por eso en la Sagrada Escritura vemos esta insistencia de cuidar a las viudas, a los huérfanos. Porque nadie, nadie ve por ellos. Y se hace mucho hincapié en el cuidado de estas personas. Entonces, Pedro tiene ahí a su suegra y vela por ella. Y cuando Jesús llega ahí, ella está enferma. Una fiebre muy alta. Dice el Evangelio que alguien le dijo que hiciera algo por ella. Alguien, ¿quién es? Algo, ¿qué es? Le dijo, haz algo por ella. ¿Cómo es que el Evangelio bien relata que tiene fiebre, que está enferma? Haz algo por ella. Jesús inmediatamente, dice, le mandó enérgicamente a la fiebre que saliera de ella. Como si fuera un demonio la enfermedad. Le manda que salga de ella. Inmediatamente esta mujer quedó sana. Al sentirse sana, dice, se puso de pie y empezó a servir. ¿Cómo nos enseña hoy el Evangelio? Que todo lo que se recibe de Dios es para el servicio. Todo don de Dios es para servir. Si esta mujer, a quien Jesús había curado, se queda en cama, ¿qué va a pasar? Se va a enfermar verdaderamente y seguramente se muere. Pero se puso de pie y a servir. Si nosotros recibimos un don de Dios y no servimos, también lo que hemos recibido puede morir. Si no se pone al servicio, si no se pone en movimiento, también puede morir. ¿Qué pasa cuando algunas personas dicen, a mí ya se me está acabando la fe? Es que no la pueden en práctica. Cuidado, porque se está muriendo. Está enfermándose más la fe. La fe es un don de Dios. Dios nos la ha dado. Y cuando ustedes escuchen a alguien que dice, o cuando alguien siente que ya no tiene fe, cuidado, tiene que encender el foco rojo porque está muy enfermo y a punto de morirse la fe. Lo que Dios le ha dado. El apóstol San Pablo, cuando nos habla hoy en la primera lectura, dice, yo no he venido a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Anunciar la buena nueva del reino de Dios. Porque es Dios quien da los dones entonces. El bautismo es un don de Dios. ¿Por qué muchos que fueron bautizados en la iglesia católica, que se acercaron, incluso algunos exigieron el bautismo, ahora viven lejos de la iglesia? Porque no practicaron ese don y lo dejaron morir. Lo dejaron que se acabara. No lo cuidaron. Todos los dones de Dios son para cuidarse, pero poniéndolos al servicio, no para esconderlos. Nada se nos da para nosotros de manera personal, sino se nos da para ponerlo al servicio de los demás. Hoy, un joven, ¿para qué estudia la universidad? ¿Para qué quiere tener una carrera? ¿Sólo para tener un papel, un título? ¿De qué le sirve? Si no va a servir. Si no se va a poner al servicio de los demás. Si eso que recibe, no le sirve para ayudar a los demás. No tiene ningún sentido. De la misma manera, podemos pensar todos los sacramentos que hemos recibido. El bautismo, la comunión, la confirmación, la confesión, la unción de los enfermos o el matrimonio. ¿De qué nos ha servido? ¿En qué hemos ocupado o que hemos desarrollado estos dones que Dios nos ha dado? ¿Cómo servimos? Dios te dio el sacramento del matrimonio. ¿Cómo estás sirviendo ahí? ¿Cómo vives tu matrimonio? Dios te dio su cuerpo y su sangre. Ese alimento que recibes, ¿qué haces con él? ¿Sólo es para ti o hay que alimentar a los demás también con la palabra, con el testimonio de vida? Esta mujer, la suegra de Pedro, se levantó y se puso a servirles. Y esto nos enseña que también nosotros al levantarnos, al ser levantados por Dios, es para servir. ¿Cuántas veces, piensen cuántas veces hemos pedido a Dios su ayuda y nos la ha dado y hemos salido de tantas situaciones difíciles en nuestra vida? ¿Y qué hemos hecho con eso que Dios nos ha dado? ¿Cómo servimos? ¿Cómo cambia nuestra vida tanto en relación con Dios y en relación con los demás? Cada quien tendría que pensar eso. Después dice el Evangelio que Jesús se fue a un lugar solitario. Y ya sabemos por qué se retira a los lugares solitarios para orar, estar en relación con el Padre. Y eso nos enseña, ¿sí? Después de servir, hay que buscar también los lugares, los momentos de estar a solas con Jesús. No solamente es como dicen en otro lenguaje y en otra situación, no solo es trabajar y trabajar y trabajar todos los días a todas horas, no. Tampoco no es solamente hacer trabajos pastorales, cursos, no. También es estar con el Señor. Tiempo, buen tiempo solitario. Pasó la noche en oración solo. Dice, al siguiente día fueron a buscarlo para tratar de detenerlo y decirle, pues no te vayas, quédate aquí con nosotros. Pues estaba bien, ¿verdad? Les estaba yendo bien. Pues cuando nos va bien también, no queremos ningún cambio en la vida. Nos va muy bien. Nos da de comer, cura a nuestros enfermos, nos va bien. ¿Qué más pedimos? Sin embargo, Jesús dice, también tengo que ir a anunciar el reino de Dios a nosotros, a las otras ciudades. Y se fue entonces a las sinagogas de Judea. Así que por allá lo vamos a encontrar ahora después, por Judea, en las sinagogas enseñando. Hoy, pues, queridos hermanos, pidamosle a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de reconocer todo lo que hemos recibido de Él. Reconocer primero qué he recibido de Dios, qué le he pedido y lo he recibido. Y luego, ¿cómo he hecho uso de eso que Él me ha dado? ¿En qué lo he empleado? ¿Cómo he servido a mis hermanos con eso que Dios me ha dado? O simplemente me he aprovechado de ello y no he servido, eso pronto se acaba. ¿Sí? Lo que no se pone al servicio se acaba pronto. Por eso, pidamosle a Dios que nos ayude a reconocer y, pues, también empezar, si no lo hemos hecho, empezar a ponerlo al servicio de los demás. Lo que Dios nos ha dado. En todos los sentidos, ¿eh? Humanamente, espiritualmente, pastoralmente, en todos los sentidos que me ha dado Dios y cómo puedo ponerlo también al servicio de los demás. Que así sea. Gracias.